Música Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 Dice así la bendita palabra de Dios Porque no me avergüenzo del Evangelio Pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree Del judío primeramente y también del griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios Se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá En estos dos versículos que acabamos de leer No solo encontramos el corazón La esencia de la carta de Pablo a los romanos Sino también el corazón del cristianismo El corazón del Evangelio Pablo nos muestra en este texto ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo Perdonar y aceptar en su presencia A un hombre injusto Y aún así preservar intacta su justicia? Yo voy a repetir esa pregunta otra vez Porque ese es el corazón de este texto Y es el corazón de mi sermón En esta mañana ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo Aceptar, perdonar y aceptar en su presencia A un hombre injusto Y aún así mantener intacta su propia justicia? Si tú puedes entender lo que Pablo nos enseña En estos dos versículos Tú vas a entender de qué se trata el cristianismo Pero más importante aún Vas a entender qué fue lo que Dios llevó a cabo A través de su Hijo para reconciliarnos con Él Por eso alguien decía que este texto Es la declaración más importante Que jamás haya sido escrita No hay otro texto en la literatura humana Que sea más importante Que lo que Pablo nos está diciendo aquí Ahora antes de pasar a considerar El contenido de estos dos versículos Permítanme poner este texto en su contexto Hace dos semanas comenzamos el estudio de esta carta Que el apóstol Pablo envió a una iglesia Que no lo conocía personalmente Pero a la que él deseaba visitar desde hacía años Es esa imposibilidad de llegar a Roma Lo que mueve a Pablo a escribirles esta carta Que termina convirtiéndose en un tratado monumental Del Evangelio y de sus implicaciones En los primeros 15 versículos del capítulo 1 Que ya consideramos en los dos domingos anteriores Pablo introduce la carta manifestándole entre otras cosas Su ferviente deseo de ir a visitarles Para compartir con ellos el Evangelio Noten el versículo 15 Así que por mi parte ansioso estoy De anunciar el Evangelio también a vosotros Que estáis en Roma Estoy ansioso dice Pablo De llegar a vosotros con el Evangelio Pero ahora en los versículos 16 y 17 Pablo les provee un resumen magistral Del contenido de ese Evangelio Que él introduce con una extraña declaración Si notan el versículo 16 otra vez Pablo dice yo quiero ir a Roma A predicarles el Evangelio Porque no me avergüenzo del Evangelio Yo no me avergüenzo del Evangelio Ahora esta declaración es extraña Porque humanamente hablando Subrayen eso repito Humanamente hablando Pablo tenía todas las razones del mundo Para avergonzarse del Evangelio Por predicar el Evangelio Pablo había sido apresado en Filipo Expulsado de Tesalónica Sacado en secreto de Damasco Colgado de una canasta Por las murallas de la ciudad Tuvo que ser escoltado Para salir a salvo De la ciudad de Berea Pablo fue burlado en Atenas Considerado como un imbécil en Corinto Apedreado y dejado por muerto En la ciudad de Listra Acusado de blasfemia en Jerusalén Donde casi lo matan a golpes Mis hermanos cualquier ser humano normal Se habría sentido tentado a cambiar de trabajo Antes que seguir poniendo en peligro Su integridad física y su integridad emocional Por otra parte en este punto de la historia El cristianismo tenía muy mala reputación en Roma Y en todo el imperio Los cristianos eran acusados de ser ateos Porque ellos no adoraban a los dioses del Olimpo Muchos pensaban que eran caníbales Si caníbales Porque no podían entender que era lo que pasaba En la cena del Señor Cuando ellos compartían el pan Y decían el cuerpo de Cristo Ellos pensaban que los cristianos comían carne humana En sus cultos secretos de adoración También eran considerados como un peligro Para la estabilidad política del imperio Porque la estabilidad de Roma Giraba en torno a la adoración del emperador Como una persona divina Los romanos solían ser muy abiertos En materia de religión Ellos toleraban cualquier religión Siempre y cuando los adeptos Estuvieran dispuestos a postrarse Delante del César Y reconocerles como Reconocerle como el Curios Como el Señor Es decir como una persona divina Pero los cristianos Se rehusaban a reconocer otro Señor Que no fuera Jesucristo Y fue esa exclusividad Del cristianismo Lo que finalmente provocó La persecución del imperio romano De hecho es lo mismo que sucede En el día de hoy El mundo es capaz De tolerar casi cualquier cosa Casi cualquier cosa Menos Las verdades y valores absolutos De la fe cristiana Nosotros vivimos En medio de una Tolerancia peligrosamente intolerante Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir Y por si todo eso fuera poco El mensaje del Evangelio No podía resultar más absurdo En el contexto de la cultura grecorromana Los cristianos proclamaban Escuchen esto mis hermanos Y traten de olvidar por un momento Que ustedes son Muchos de ustedes son cristianos Han oído esto desde siempre Traten de olvidar eso por un momento Los cristianos proclamaban Que el salvador del mundo Era un carpintero judío Nacido en una pequeña y desconocida Aldea de Palestina Que había sido condenado a morir En una cruz Por un procurador romano La muerte por crucifixión Era el peor tipo de castigo Que se aplicaba en aquellos días Era tan cruel y tan vergonzosa Que se reservaba para los peores criminales Y estaba prohibido que un ciudadano romano Muriera por crucifixión De manera que la idea De que el destino eterno de los hombres Dependiera de nuestra relación Con un judío crucificado En esta cultura Era el colmo de la estupidez Es a eso que se refiere Pablo Cuando dice en 1 Corintios capítulo 1 Versículo 18 Que la palabra de la cruz Y él se está refiriendo precisamente Al mensaje del evangelio Que proclama salvación Por medio de la muerte De un crucificado La palabra de la cruz Es locura Es tontería Es imbecilidad Dice Pablo Para los que se pierden Era un escándalo Para los judíos Una estupidez Para los griegos El evangelio Era un insulto A la inteligencia Por eso no es difícil suponer Que algunos cristianos En Roma Y yo sospecho Que algunos aquí Estaban luchando Con la tentación De no querer compartir Con otros el evangelio Porque no querían ser burlados Porque no querían ser Tenidos por imbéciles Yo no sé tú pero Yo creo que pocas cosas Pueden resultar más difíciles De soportar Que el rechazo Y la vergüenza Y sin embargo Ahora Pablo les dice ¿Saben qué? Yo tengo años Deseando ir a Roma Tengo años deseando ir a Roma Porque yo quiero Predicarles el evangelio Y la razón Por la que yo quiero Predicarles el evangelio Es porque yo no me avergüenzo Del evangelio Es una declaración Extraordinaria Viéndolo en ese contexto Yo no me avergüenzo Del evangelio Ni quiero que ustedes Se avergüencen tampoco Ahora déjenme decirles Pablo era un buen maestro No solamente hace una declaración Permítanme explicarles Por qué a pesar De todo lo que me ha sucedido Por qué a pesar De que el evangelio Es una locura En la cultura greco-romana En la que nos ha tocado vivir Déjenme explicarles ¿Por qué yo no me avergüenzo Del evangelio? Y Pablo da cuatro razones aquí La primera es Porque el evangelio Es el poder salvador de Dios Versículo 16 Porque no me avergüenzo Del evangelio Pues es poder de Dios Para la salvación De todo el que cree Pablo sabía Que ese mensaje Que resultaba tan absurdo Para la mente humana Era en realidad El poder omnipotente De Dios Para salvar a los pecadores Porque Pablo va a decir En primera los corintios Capítulo 1 Versículo 24 Que lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Lo que los hombres Tienen por débil En Dios Es más fuerte que los hombres La palabra griega Que se traduce aquí Como poder Es una palabra Que ustedes conocen Es la palabra dunamis De donde viene Nuestra palabra dinamita La palabra Dice Pablo Es el poder explosivo De Dios Pero no para destruir Sino para construir Para salvar Es un poder Es un poder Que transforma Es un poder Que reconstruye Una vida humana Que está despedazada Internamente En el asiento mismo De su personalidad Una mente Un corazón Una vida Que está destrozada Por causa del pecado El evangelio Es poder de Dios Para hacer eso Yo no me avergüenzo Del evangelio Dice Pablo Porque no existe En el mundo Ningún otro mensaje Como el evangelio No existe Ninguna terapia psicológica Que pueda hacer Lo que solo el evangelio Es capaz de hacer En la vida De otro ser humano Y Pablo Sabía eso Por experiencia propia Porque ese poder Omnipotente Obró en su propia vida Para convertirlo En un apóstol Habiendo sido Él un perseguidor De la iglesia Hubo una época En que Pablo Aborrecía Con todas Las fuerzas De su corazón El nombre de Jesús Hubo una época En que este hombre Había Había tomado Como la misión De su vida Pablo Pablo existía Llegó un momento Que la misión De su vida Era dedicar Todas sus energías A la destrucción Del cristianismo Pablo era un blasfemo Pablo era un agresor Pero el poder Explosivo Del evangelio Lo transformó El poder Explosivo Del evangelio Cambió Por completo Su perspectiva De la realidad A tal punto Que ese Jesús Que antes Aborrecía Se convirtió En la pasión De su vida Pablo no se avergonzaba Del evangelio Porque sabía Por experiencia El poder De ese evangelio Para transformar Realmente La vida De un hombre Ahora Yo quisiera En esta mañana Que Dios Me dé la capacidad De poder Ir a través De cada palabra De este texto Cada palabra Y yo quiero Que ustedes Noten aquí En el versículo 16 Que Pablo No dice Simplemente Que el evangelio Revela El poder De Dios O que El tema Del evangelio Es el poder De Dios No lo que Pablo dice En el texto Es que el evangelio Es Se dieron cuenta Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque Porque ese evangelio Es Poder de Dios Para salvación Es a través De la predicación Del evangelio Que Dios Obra En el corazón De los hombres Para traerlos A salvación Y transformarlos Por completo De adentro Hacia afuera El evangelio Es el bisturí A través Del cual Dios Abre los ojos De hombres Que están Ciegos Y que no Pueden ver Lamentablemente La gloria La hermosura La majestad La sabiduría El poder La gloria De nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Así que Dios usa El evangelio Como el bisturí A través Del cual Él hace Esa operación Yo recuerdo Cuando mi mejor amigo Se convirtió Al Señor Para mí Fue un shock Porque Éramos amigos A través De toda la adolescencia Era Era realmente Una persona Muy cercana A mí Yo lo conocía Muy bien Y una de las cosas Que yo admiraba De ese amigo Era su inteligencia Siempre Siempre pensé Que Que este amigo Era Era mucho mejor Que yo En todo En todo En la escuela Él sacaba mejor Notas que yo Nos metíamos En un deporte Y él jugaba Mejor que yo Una vez entramos Juntos a aprender A tocar guitarra Y al poco tiempo Ya le estaba Tocando guitarra Y yo estaba Maltratando la guitarra Él era mejor que yo En todo Y gracias al Señor Nunca que yo Recuerde Sentí Envidia Por él Pero yo recuerdo Cuando él Por primera vez Me habló De Jesucristo Para mí Fue un shock ¿Cómo es posible Que este individuo De verdad Crea Que Jesucristo Es el Dios Encarnado? Y recuerdo Una noche Hablando con él Acerca de ese tema Me decía ¿Qué tú crees De Jesucristo? Yo decía Bueno Era un hombre Adelantado Para su época ¿Han oído eso? Unos días Más tardes Yo comencé A leer la Biblia E inmediatamente Inmediatamente Mis ojos Fueron abiertos Para entender Que este libro Es la palabra Infalible Inerrante Inspirada De Dios Y que Jesucristo Es nada más Y nada menos Que el Dios Encarnado Que vino al mundo A morir Por mis pecados Inmediatamente Fue simplemente Comenzar a leer Este libro Y ser Convencido De la veracidad Del evangelio Mis hermanos Ese es El poder De Dios Es el bisturí Que te opera De cataratas Para que puedas Un poco más ampliamente Dice Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es A nosotros Es poder De Dios Pues ya que En la sabiduría De Dios El mundo No conoció A Dios Mediante La sabiduría Agradó A Dios Salvar A los creyentes Por la locura Oigan eso La locura De la predicación Lo que estamos Haciendo hoy en la mañana Aquí Porque los judíos Piden señales No hay nada nuevo Debajo del sol Yo quiero ver Algo espectacular Yo quiero ver Milagros Los judíos Piden señales Los griegos Buscan sabiduría Dime algo Más complejo Filosóficamente Hablando Dime algo Que rete Mi cosmovisión Filosófica Para que yo pueda Ver La profundidad Intelectual Del evangelio Y Pablo dice Si Los judíos Piden señales Los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos A Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente Tropezadero Para los gentiles Locura Más para los Llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios En otras palabras Lo que Pablo Está diciendo Es Eso que el mundo Considera una locura Y una necedad Y una estupidez Es el instrumento Omnipotente Que usa Dios Para salvar A los perdidos Esta palabra Esta palabra Que se traduce Como salvación Significa Liberación Significa Ser rescatado A tiempo De un peligro Inminente Ser salvado Libertado Rescatado De la ruina De la destrucción Y eso nos lleva A preguntarnos Si el evangelio Es poder de Dios Para salvación Salvación De que Recuerdan Esa Esa famosa frase Si Cristo Es la respuesta ¿Cuál es la pregunta? Necesitamos salvarnos Salvarnos De que Mis hermanos Esta pregunta Es extremadamente Importante Porque muchos Buscan el evangelio Por razones equivocadas Y lamentablemente Muchos Predican el evangelio Dando razones Equivocadas Ven a Cristo Y toda tu vida Será dichosa Y tu serás Multimillonario Y todos tus problemas Se van a solucionar Tu familia será hermosa Tu esposo Te va a querer Escucha lo que sigue diciendo Pablo En nuestro texto Porque no me avergüenzo Del evangelio Pues es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Del judío Primeramente Y también del griego Porque en el evangelio La justicia O la justicia De Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Porque Aquí está la necesidad Del evangelio Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que con injusticia Restringen La verdad El hombre Se pasa La vida Tratando De evadir La verdad El hombre Se pasa La vida Evitando Llegar A la conclusión Evidente De que existe Un Dios A través De todo lo creado Es lo que Pablo Está diciendo aquí Ahora yo sé Que hablar En el siglo 21 De la ira De Dios No es Políticamente Correcto A muchos Le parece Extraño Que nosotros Hablemos De la ira De Dios Porque no Pueden aceptar El hecho De que un Dios De amor Al mismo Tiempo Experimente Ira Por eso Es importante Aclarar Que la ira De la que Pablo Está hablando Aquí No es ese tipo De rabia Ciega Que lleva A las personas A actuar Sin control ¿Han visto eso? A cometer locuras No, no, no Se trata más bien De la justa Indignación De Dios Por causa Del pecado Y su obligación A darle Al pecado El castigo Que el pecado Merece Porque Él es un Dios Perfectamente Santo Y perfectamente Justo Si eso Te parece Extraño Déjame hacerte Una pregunta ¿Acaso No percibes En lo más Profundo De tu corazón Y por favor Sé honesto ¿Acaso No percibes En lo más Profundo De tu corazón La necesidad De que Las injusticias De este mundo Sean Juzgadas Y castigadas Debidamente Incluso Cuando No se Cometen Contra Ti De manera Directa Piensa En la Aparente Impunidad De los Casos Que se Están Dirimiendo Actualmente En la Justicia Dominicana Y por ser Cuidadoso No voy A mencionar La palabra Odebrecht Pero Piensa Por un Momento En En la Injusticia Que se Comete En la Impunidad Que Vemos A diario En la Justicia Dominicana Y por favor Por favor Sé honesto Dime si eso No te Indigna O acaso No te Produce Indignación Lo que Está sucediendo Actualmente En Venezuela Mira Si de Verdad Tú amas La Raza Humana Ya Ni siquiera Los Venezolanos Si de Verdad Tú amas La Raza Humana Deberías Indignarte Sabes Por qué Porque La ira Y el Amor No son Incompatibles Sino Todo lo Contrario Es Imposible Amar Sin sentir Indignación Cuando Se daña Lo que Amas Oíste Eso Es Imposible Amar Y no Sentir Indignación Si tú No sientes Indignación Tú eres Un apático Eres un Indiferente No una Persona Que ama Multiplica Esa Esa Indignación Que tú Sientes Por el Infinito Y tendrás Una idea Muy débil De lo que Significa Para un Dios Perfectamente Santo Y justo El pecado De sus Criaturas Él Él nos Creó Para su Gloria Él Nos Creó Para que Tuviéramos Una Deleitosa Comunión Con Él Pero Saben Lo que Sucedió Que a Final De Cuentas Tú Y yo Nos Convertimos En Ladrones De De Gloria Tú Y yo Queremos Gloria Para nosotros Mismos Tú Y yo Queremos Fama Tú Y yo Queremos Llamar La Atención Ser El Centro De Atención Nosotros Perdón Criaturas Creadas Para glorificar Al Único Que Merece Gloria Para glorificar Al Único Que Tiene Gloria Nos Convertimos En Ladrones De Gloria Decidimos Vivir Para Nosotros Mismos Y Violar Continuamente La Ley Moral De Dios ¿Sabes Cual Es Tu Problema Y El Mío Que Nosotros Anhelamos Que Los Otros Reciban Lo Que Justamente Merecen Por Sus Pecados Pero Al Mismo Tiempo Alimentamos La Esperanza De Que Dios Se Haga De La Vista Gorda Cuando Se Trata De Nuestros Pecados Pero Si Dios Se Desentendiera De Todos Los Pecados Que Una Humanidad Caída Ha Cometido Y Comete Y Seguirá Cometiendo Contra Él Todos Los Días Incluyendo Tu Pecado Y El Mío Dios Sería El Juez Más Corrupto Del Universo De manera Que La Razón Por La Que Necesitamos El Evangelio No Es Porque Te Sientes Solo No Es Porque Experimentamos Un Vacío Existencial Que Necesita Ser Llenado No Es Porque Tenemos Un Serio Problema Con La Justicia De Dios Por Causa De Nuestros Pecados Tú Tienes Un Serio Problema Con La Justicia De Dios Por Causa De Tus Pecados Escucha Escucha Lo Que Dice Pablo Romanos Capítulo 3 Versículo 10 Esa es una Radiografía De la Raza Humana Pablo Dice Como Está Escrito No Hay Justo Ni Aún Uno No Hay Quien Entienda No Hay Quien Busque A Dios Todos Se Han Deviado A Una Se Hicieron Inútiles No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Ni Siquiera Uno No Hay Uno Constantemente Violamos La Ley Moral De Dios Incluyendo Los Dos Mandamientos Más Importantes Comenzando Por Ahí Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Sabes Que No Hay Un Ser Humano Que Obedezca Ninguno De Esos Dos Mandamientos Ni Por Un Segundo Y Eso Tenemos Que Comparecer Delante De Un Dios Perfectamente Justo Que Todo Lo Ve Y Que Todo Lo Conoce Si Esta Vida No Terminara En Un Juicio Esta Vida Sería Una Broma Muy Pesada Así Que La Razón Por La Que Pablo No Se Avergonzaba Del Evangelio Es Porque Ese Mensaje Es La Única Solución Provista Por Dios Para Resolver Este Problema Hay Una Sola Persona En Todo El Universo Que Puede Salvarte De Dios Sabes Quien Es Dios Mismo Solo Dios Puede Salvarte De Dios Ese Es El Corazón Del Evangelio Y Esa Razón Es Suficiente Para Que Ningún Creyente Se Sienta Avergonzado Del Evangelio Predica Este Evangelio No Te Avergüences Del Evangelio Porque Este Mensaje Es Poder De Dios Para Salvación Pero Pablo Nos Da Una Segunda Razón Aquí Yo Quiero Ir A Roma Yo Quiero Predicar El Evangelio Yo No Me Avergüenzo Del Evangelio Por El Alcance Universal Del Evangelio Vean El Versículo 16 Una Vez Más Porque No Me Avergüenzo Del Evangelio Pues Es Poder De Dios Para La Salvación De Todo El Que Cree Del Judío Primeramente Y También Del Griego La Oferta Del Evangelio Es Para Todos ¿Saben Por qué? Porque Todos Necesitan Lo Que El Evangelio Ofrece No Importa Si Tú Eres Rico Si Tú Eres Pobre No Importa Si Tú Eres Famoso Si Eres Desconocido No Hay Una Sola Persona En Todo El Planeta Que No Necesite El Evangelio Y Pablo Se Ocupa De Englobar Aquí A Toda La Raza Humana Dice Él Es Salvación Para De Todo Aquel Que Cree Todo Aquel Sin Sin Distinción Alguna Y Luego Añade Del Judío Primeramente Y También Del Griego Esa es Una De Las Nomenclaturas Que Usaban Los Judíos Para Referirse En Aquellos Días A Toda La Raza Humana Por Un Lado Estaban Los Judíos Aquellos Que Recibieron Originalmente Las Promesas De Un Mesías Y Luego Estaban Todos Los Demás A Quienes Los Judíos Llamaban Griegos O Llamaban Gentiles Así Que Pablo Está Dejando Muy Claro En Este Texto Que Existe Una Sola Oferta De Salvación Para Todo El Mundo No Hay Un Salvador Para Los Judíos Y Otro Para Los Griegos No Hay Un Salvador Para Los Chinos Y Otro Para Los Hindúes Y Otro Para Los Dominicanos Es El Mismo Salvador Para Todos Porque Hay Un Solo Dios Dice Pablo En Primera Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Hay Un Solo Dios Y Hay Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre La Buena Noticia Es Que Ese Salvador Está Disponible Para Todo Aquel Que Cree En Un Sentido El Evangelio Es Exclusivo Porque Proclama Salvación Únicamente En Cristo Solo En Él Yo Soy El Camino Y La Verdad Y La Vida Dijo Jesús Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Oíste Eso Yo Soy El Camino No Un Camino Entre Muchos Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Nadie Por Mí Es Exclusivo Pero Al Mismo Tiempo Es Universal Porque Está Disponible Para Cualquiera Que Deposite Su Fe Únicamente En Él Es Para Todo Aquel Que Cree Tú No Tienes Que Esforzarte Y Tratar De Ser Lo Suficientemente Bueno Como Para Que Para Merecer El Evangelio No 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 Trates De Ser Lo Suficientemente Bueno Tú No No Tienes Que Haber Sido Lo Suficientemente Exitoso En La Vida Como Para Que Dios Te Tome En Cuenta Es Simplemente Creer A veces Aparecen Ciertas Ofertas En El Periódico Que Nos Parecen Increíblemente Atractivas El Problema Es Que Muchas Veces Y En Letras Pequeñas Hay Una Nota Al Final Que Dice Ciertas Restricciones Aplican ¿Han Vito Eso Y Cuando Vas A La Tienda Te Lo Sacan En Cara ¿Sabes Que Mi Amigo Eso Nunca Te Va Suceder Con El Evangelio Nunca La Razón De Por Que Pablo Quería Predicar Este Evangelio En Roma Es Porque La Oferta Era Para Todos Es Para Todo Aquel Que Cree Sin Ninguna Restricción Es Para Un Estafador Como Saqueo El Publicano Es Para Un Blasfemo Y Perseguidor Como Pablo Es Para Un Moralista Como Nicodemo Es Para Todos Siempre Y Cuando Reconozcas Tu Pecado Y Confies Únicamente En Cristo Para Salvación Y Quiero Resaltar Aquí La Palabra Únicamente Únicamente Voy a Decir Algo Profundo Espero Que Hayan Dormido Bien Lo que Estoy Tratando De Decir Es Que Creer En Cristo Es Creer En Cristo O Sea Es Creer En Cristo Y En Nadie Más El Punto Aquí Mi Amigo Es Es Que Tú Tienes Que De De Descansar En Tu Decencia Tú Tienes Que De Descansar En Tu Moralidad Tienes Que De Descansar En Tu Religiosidad Para Depender Únicamente De Él Y De Lo Que Él Hizo Por Pecadores Al Morir Por Ellos En Una Cruz Es Venir Delante Del Trono De Dios Como Un Mendigo El Mendigo Que Se Siente En La Cera A Mendigar Está Reconociendo Su Miseria Está Reconociendo Que Él Depende De Los Demás Para Seguir Viviendo Y Es De Ese Tipo De Fe Que Pablo Está Hablando Aquí Una Fe Que Te Lleva A Reconocer Tu Propia Indignidad Y Tu Propia Impotencia Para Salvarte Cuando Tú Llegaste A la Iglesia Esta Mañana Tal Vez No Lo Recuerdas Pero Cuando Llegaste A la Iglesia Esta Mañana Tú Te Sentaste En La Silla Donde Estás Y Lo Hiciste Porque Tú Presuponías Que La Silla Podía Sostener Tu Peso Supongo Que A nadie Se le Ocurrió Que Tal Vez Debía Sostener La Silla Por Si Acaso Con Sus Propias Manos No Tu Viste La Silla Y Descansaste Todo El Peso De Tu Cuerpo Allí Descansa A sí Mismo En Jesucristo Todo El Peso De Tu Pecado Todo El Peso De Una Vida Vivida A Espaldas De Dios Descánsalo En Él Ahora Esa Confianza En Cristo Confiar En Cristo De Esa Manera Implica Mucho Más Que Un Sentimiento Intelectual De Quien Él Es Y De Lo Que Él Hizo En Una Cruz Para Salvar A Los Pecadores La Fe De La Que Se Habla En El Nuevo Testamento Es Un Rendimiento De Toda Tu Vida Sabe Lo Que Es Rendirse Levantar La Bandera Blanca De Tal Manera Que Cristo Venga A Ser Tu Dueño Que Cristo Venga A Ser Tu Amo Que Cristo Venga A Ser Tu Señor Es Por eso Que Este Tipo De Fe Siempre Viene Acompañada De Arrepentimiento Y El Arrepentimiento Es Ese Reconocimiento Doloroso De Haber Vivido Toda Una Vida De Espaldas A Dios Y A Tu Manera Es Es La Disposición A Divorciarte De Tu Vida De Pecado A Nunca Más Lo Que Pablo Está Diciendo Entonces Es Que Él No Se Avergüenza Del Evangelio Porque Ese Mensaje Actúa Poderosamente En Todo Aquel Que Cree Con Esa Clase De Fe Sin Distinción Alguna Y Los Libra Por Completo De La Condenación Y De La Esclavitud Del Pecado Ahora Como Es Que El Evangelio Hace Eso Bueno Eso nos Lleva A la Tercera Razón Que Pablo Nos Da En El Versículo 17 Él No Se Avergüenza Del Evangelio Por La Perfecta Provisión Que Dios Nos Da En El Evangelio Versículo 17 Otro Porque Aquí Porque En El Evangelio La 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 Justicia De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Como Está Escrito Más El Justo Por La Fe Vivirá Miren Mis Hermanos Y Amigos Que Nos Visitan En Esta Mañana No Sería Exagerado Decir Que El Correcto Entendimiento De Este Texto A Finales De La Edad Media Produjo Una De Las Más Grandes Revoluciones Uno De Los Más Grandes Avivamientos En Toda La Historia De La Iglesia Cuando A Un Monje Alemán Llamado Martín Lutero Le Encargaron Enseñar La Carta De Pablo A Los Romanos En La Universidad De Wittenberg Lutero Había Sido Estudiante De Abogacía Era De Derecho Antes De Hacerse Monje Y Él Entendía Muy Bien Cómo Funcionaba La Ley Así Que Cuando Lutero Comenzó A estudiar Esta Carta Lutero Estaba Desesperado Desesperado Consigo Mismo Porque Lutero No sabía Cómo Él Podía Llegar A A Agradar A Un Dios Perfectamente Justo Cómo Yo Puedo Llenar La Medida De Justicia Que Dios Exige Si Yo Soy Un Pecador De hecho Lutero Cuando Iba Al Confesionario Los Confesores Le Tenían Pavor Porque Lutero Se pasaba Tres Cuatro Horas Confesando Sus Pecados Y Muchas Veces Cuando Cuando salía Del Confesionario Volvía Otra Vez Porque Se le Había Olvidado Algo Por 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 Le Pareció Tan Extraño Cuando Estudiando Romanos Se Encontró Con Este Texto La Palabra Evangelio Significa Buena Noticia Y La Pregunta De Lutero Es Cómo Pablo Puede Decir En Este Texto Que El Evangelio Es Una Buena Noticia Porque Revela La Justicia De Dios Eso no es una buena noticia Saber que Dios Es justo No es una buena noticia Saber que Que ese Dios Perfectamente justo Algún día le va a dar a cada cual Lo que merece Como Pablo Nos dice aquí Yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque En esta Buena noticia Se revela La justicia De Dios Hasta que Lutero Entendió Que Pablo No está Hablando Aquí Del carácter Justo De Dios Sino De la Justicia Que Dios Provee Como un Regalo Gratuitamente Por gracia Por medio De la fe A los que No tienen Justicia Esta es La justicia Que viene De Dios Hacia El pecador Es la justicia Es la justicia Que el Provee Como un Regalo Como un Don De gracia Por medio De Jesús Recuerda la pregunta Que yo hice Al principio Como puede un Dios Perfectamente justo Aceptar en su presencia A un pecador Injusto Y seguir siendo justo La respuesta A ese dilema Es Jesús Jesús Es la respuesta La segunda persona De la Trinidad Se hizo Hombre Para cumplir A la perfección Todas las demandas De la ley Moral De Dios Y luego fue A una cruz Para pagar Con su muerte Lo que la ley Demanda De sus transgresores La paga del pecado Es la muerte De ahí lo que dice Pablo En segunda Los Corintios 5.21 Al que no conoció Pecado Cristo Al que no conoció Pecado Por nosotros Es decir A favor de nosotros Por causa de nosotros Dios A él lo hizo Pecado Para que entonces Nosotros fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Eso es lo que Lutero llamaba Un glorioso Trueque Un glorioso Intercambio Nosotros Le damos A Jesús Nuestros Pecados Él paga Completamente Por ellos En la cruz Y al mismo Tiempo Él nos concede Su justicia Por medio De la fe Por eso Pablo dice Más adelante Romanos Capítulo 3 Versículo 27 Donde pues Está la jactancia Hay alguien Que se pueda jactar De ser creyente Aquí Hay alguien Que pueda llegar Al cielo Diciendo Bueno Aquí estoy Señor Esta salvación Fue sudada No tú no la sudaste Otro la sudó Por ti Donde está La jactancia Dice Pablo Queda Excluida No hay jactancia En ser cristianos Por cual ley La de las obras No Por la ley De la fe Porque concluimos Que el hombre Es justificado Por la fe Aparte De las obras De la ley Sin las obras De la ley Sin cumplir Las obras De la ley Somos justificados Somos declarados Justos En el tribunal De Dios Únicamente Por medio De la fe Capítulo 5 Versículo 1 De Romanos Por tanto Habiendo sido Justificados Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Estamos en paz No tenemos cuentas Pendientes Con la justicia De Dios Que es entonces Lo que se revela En el Evangelio Que nosotros Como pecadores Jamás Podremos Llegar A satisfacer La justicia Perfecta De Dios Porque Él solo Puede ser Plenamente Satisfecho Con una justicia Que sea idéntica A la de Él Dice el profeta En Isaías 64 6 Que nuestras Obras de justicia Son como un trapo De inmundicia Delante De Él De manera Que la única Justicia Que Dios Acepta En su presencia Es la justicia Perfecta De su Hijo La cual es puesta En nuestra cuenta Por medio de la fe Ese es el corazón Del Evangelio Que somos declarados Justos En la presencia De Dios Aceptando Por la fe Que Él Nos concede Como un regalo Por medio De la fe En Jesucristo Es una justicia Que nos es ajena Es una justicia Que jamás Podremos alcanzar Por nosotros mismos Pablo dice En Efesios 2 8 Texto muy conocido Porque por gracia Sois salvos Por medio De la fe Y esto No de vosotros Pues es un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Mi amigo Déjame decirte algo Tus buenas obras Son como Dinero de monopolio En el cielo No tiene valor Es dinero de monopolio Mi amigo Esa moneda De tus buenas obras No circula En el cielo Dios tiene que darte La justicia Que tú necesitas De lo contrario Jamás Podrás estar En su presencia Y esa justicia Solo se encuentra En su hijo Míralo de esta manera Tu libreta bancaria En el banco de Dios Está en rojo Estás en bancarrota Tú tienes una deuda Que no vas a poder pagar Ni en mil eternidades Pero Dios decidió pagarla Dios decidió pagarla Dios te ofrece En el evangelio Poner en tu cuenta Las inmensurables Riquezas De Cristo El Dios encarnado Únicamente Por medio de la fe Y eso nos lleva De la mano A la cuarta Y última razón Que veremos Más brevemente Por la que Pablo No se avergüenza Del evangelio Y es porque La salvación Que el evangelio Ofrece Depende de Dios De principio A fin La salvación Que Dios ofrece En el evangelio Depende de él De principio A fin O sea no se trata De una salvación Que se inicia Por la fe Y que luego Depende de nuestro esfuerzo Para conservarla No Versículo 17 Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Es una frase Extraña Que en el texto Griego Lo que significa Es desde la fe Y hacia la fe Es una justicia Que se revela Desde la fe Cuando por primera vez Tú crees En el Señor Jesucristo Es una justicia Que se revela Hacia la fe Descansa originalmente En Cristo Para la salvación Pero te lleva A seguir descansando En Cristo Por la fe Por el resto De tu vida Continuamente Vas a tener Que estar Aplicándote La justicia De Cristo Por la fe Continuamente Vas a tener Que seguir Descansando En el favor Que Dios Otorga A sus hijos Por gracia Únicamente Por causa De Jesús De ahí La cita De Pablo Al final Del versículo 17 Como está Escrito Donde Está Escrito En Habacuc Capítulo 2 Versículo 4 Como está Escrito Más el justo Por la fe Vivirá Así que Este mensaje No es nuevo Es el mismo Del antiguo Testamento Es el mismo Mensaje En los dos Testamentos Dios Dios no tenía Un plan Hay un plan B Solo un plan A Más el justo Por la fe Vivirá Dios le está Recordando Aquí al profeta Habacuc Que en medio De las circunstancias Difíciles De la vida Debemos confiar En él Aunque no seamos Capaces de entender Lo que él está Haciendo Así que la vida Cristiana Comienza Con un acto De fe Cuando descansamos Únicamente En Cristo Para salvación Continúa Descansando En él Por la fe En medio De los retos Y de las dificultades Que seguramente Vamos a enfrentar En nuestra vida Cristiana Incluyendo El hecho De tener que lidiar Con nuestras propias Debilidades Y pecados Es de fe Hacia la fe De manera Que lo que al mundo Le parece una locura Que la salvación Dependa de un salvador Crucificado Es la única esperanza Que este mundo Tiene No hay salvación Para nadie Fuera del Dios Encarnado Que voluntariamente Decidió asumir Nuestra culpa En la cruz Del Calvario Y Dios Usa Ese mensaje Con poder Para cambiar Corazones de piedra En corazones De carne La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Dios usa Este mensaje Para que los pecadores Vengan a él Y se reconcilien Con él Por medio De la fe Es por eso Que los creyentes No debemos Avergonzarnos Del evangelio Oh mi hermano No te avergüences Del evangelio Si no es Políticamente correcto Predicar el evangelio En este mundo Pluralista Y relativista En el que nos ha tocado Vivir Un mundo De mente abierta No te avergüences Del evangelio Porque no hay Otro mensaje En el mundo Que sea capaz De hacer Lo que el evangelio Puede hacer No te avergüences Del evangelio Porque no hay Un ser humano En todo el planeta Que no esté Necesitado De esa salvación Que el evangelio Ofrece Únicamente por gracia Únicamente por Cristo Únicamente por medio De la fe Predica el evangelio Mi hermano Porque este evangelio Sigue siendo Poder de Dios Para salvación Y Jesucristo Sigue siendo Un poderoso Salvador Para llamar A los hombres A la fe Por medio Del evangelio Por experiencia Propia sabemos Que muchos De los que hoy Se burlan Mañana puede ser Que estén Alabando Su bendito Nombre Porque fueron Transformados Por el poder Del evangelio Que hoy Consideran Una locura Y si tú Estás aquí Sin Cristo En esta mañana Mi amigo Yo te ruego No te vayas De este lugar Despreciando El extraordinario Regalo De salvación Que Dios Nos ha dado En Cristo Mira mi amigo Si hubiera otra Forma de salvación Dios No habría Enviado A su propio Hijo A morir En una cruz Una muerte Tan cruel Y tan Vergonzosa No hay Otra manera Solo Dios Puede salvarte De Dios Solo Dios Puede satisfacer Perfectamente Su propia Justicia Y esa justicia Está en su hijo Y en nadie Más Fuera de él Solo te resta La expectativa De llegar Al día Del juicio Vestido Con los Harapos De lo que Tú crees Que es tu propia Justicia Y créeme Serás Condenado Porque el Veredicto Ya fue emitido En la corte Celestial O como Escaparemos Dice el autor De los hebreos Como escaparemos Si descuidamos Una salvación Tan grande Una salvación Tan grande Ven a Cristo Mi amigo Y ven ahora Porque las puertas De la salvación Siguen abiertas De par en par Para todo aquel Que cree Oh que Dios Te abra los ojos Y puedas ver En esta mañana Las glorias La hermosura La belleza La majestad De nuestro bendito Precioso Glorioso Majestuoso Señor y Salvador Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias!